Antes de iniciar este video, antes vamos a contar una breve historia de una iglesia muy importante en el puerto de Veracruz. Y bueno, en la parte de acá atrás tenemos la iglesia del Cristo del Buen Viaje, que tiene una peculiar leyenda que los lugareños cuentan. Esta iglesia fue creada en 1906, cuando en las costas del puerto de Veracruz, los marineros encontraron un Cristo crucificado en el mar. Ellos como eran muy devotos, pues trajeron a los frailers, les trajeron esta imagen y se creó esta iglesia que está en la parte de aquí atrás. En esa época, en la época virreinal, la iglesia se encontraba a las afueras del municipio de Veracruz. Y ahora sí, vamos a lo que venimos. En este último video, vamos a probar algunas delicias que encontramos en esta parte del puerto de Veracruz. A ver qué nos alcanza con 100 pesos. Además, como toda historia tiene su final, también llegó el día final de nuestro viaje. Así que es momento de despedirnos y vamos a ver cómo disfrutamos. Y bueno, pues aquí ando ahorita con mis hermanitas, vamos a ver qué podemos comer aquí en el puerto. Pues traemos con 100 pesitos nada más. Vamos a comprar, obvio que un artículo para los tres, porque pues vamos a ver con 100 pesos qué podemos hacer. Y vamos a ver qué rico se puede comer aquí. Bueno, no tanto qué comer, sino que pues para ver qué podemos degustar, qué podemos ver, o sea, qué podemos encontrar por estas partes, ¿va? Así que vamos a ver, vamos a ver un poquito más. Y bueno, vamos a ver por acá, me están recomendando que comamos las qué, perdón. La gloria. La gloria, la gloria. Vamos a ver si por aquí la amiga lo tiene y pues nos puede preparar una. Disculpe, ¿tiene glorias? No, todavía no. Todavía no, gracias. Pues vamos a seguir buscando a ver si encontramos las glorias y para ver cómo se preparan y para probarlas. Vamos a ver por acá otro puesecito. O qué podemos encontrar por esta parte, ¿va? Pues la verdad lo bonito, lo bonito que vemos aquí por el puerto, que pues se ve padre, o sea, sinceramente, pues la arquitectura está muy bonita. Me gustó mucho esta calle, me gustó bastante. Y pues se ve muy bonito. A ver, vamos a ver qué podemos encontrar por aquí para poder degustar. Porque por este motivo de la pandemia, pues sí está un poquito complicado, pero pues vamos a ver qué encontramos. Y bueno, estamos aquí en la calle Gutiérrez Zamora, aquí en el puerto de Veracruz. Y vamos a ver qué podemos comprar por aquí, qué podemos comer. Por este lado estamos viendo, pues, una heladería. Se nos antojó un heladito con este clínico tan rico que tenemos por aquí. Así que vamos a ver qué podemos encontrar por acá. Pásele, güera, mira, 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 mira. Pásele por acá, güera, por acá la nieve, pásele, 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 pásele por este lado, por acá, güera, por acá la nieve. Tenemos sacaguate, lanche, vainilla, fresa, tropicolada, pásele, güera, pásele, 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 güera, por acá, güera. Y me comentaban que esta heladería que tenemos aquí, que se llama Pásele, güera, que ya tiene 40 años prestando su servicio. Y, pues, la verdad, a lo que vimos, pues, vamos a probar ahorita los helados, qué tal están. A ver, por aquí tenemos el helado de vainilla, aquí me lo está agarrando mi hermanita. A ver qué tal, y se ve muy rico, la verdad. Vamos a quitarnos un poquito el cubrebocas porque, sinceramente, pues, tenemos que, rapidito de rapidito, ¿verdad? Vamos a ver qué tal está este helado. La verdad, vale mucho la pena, el sabor está súper rico. Sabe mucho a vainilla, así como a mí me gusta este helado, sabe muchísimo a vainilla, muy rico. Y tiene un olor muy especial. Así que vamos a seguir aquí probando. Nos costó 20 pesos el helado chico, 30 el grande, que es el mediano, y ya hay otro más grande. Pero, entonces, en este punto ya llevamos gastados 20 pesos nada más. Así que vamos con más. Y, bueno, en la búsqueda de todo esto aquí, en el puerto de Veracruz, me recomendaron mucho los volobanes. Así que por acá vimos a un señor que vende. Vamos a ver, vamos a probarlos. ¿Y qué tal están? Porque, pues, la verdad, son muy recomendados. Y, de hecho, me dijeron que cuando viniera aquí al puerto de Veracruz, comiera volobanes. Entonces, vamos a ver qué encontramos por aquí. Aquí encontramos a un amigo que vende volobanes. ¿Cómo se llama, amigo? Sí, volobanes, volobanes. Muy bien, muy bien. ¿De qué tiene? ¿Qué nos puede ofrecer? Traigo de queso, jamón, hawaiano, jaiba, piña y amur con queso. Órale. ¿Qué quiere? ¿Cuál es el que se vende más? De todo. De todo, de todo. Bueno. Bueno, nos da un hawaiano, por favor. Este es uno, mira. Estos son de piña y jamón con queso. Uy, se ve que... Estos son las guayanas. Se ven muy ricos, eh, la verdad. Y bueno, ya encontramos los volobanes. De hecho, ya compramos unos. Gastamos 15 pesos más. O sea, que ya en nuestra lista llevamos 20 pesos del helado. Más los 15 pesos del volobán, digamos, gastados 35 pesos de los 100 pesos que traemos como presupuesto, ¿verdad? Pero fíjense, ahorita estoy llegando a esta parte. En esta parte creo que está muy, muy, muy bonito. Se ve precioso. O sea, esta toma está maravillosa. Así que vamos a seguir y vamos a ver ahorita. Vamos a probar los volobanes para ver qué tan buenos están. Y bueno, pues llegó el momento de probar los volobanes que compramos. Sinceramente, pues yo me compré uno de jaiba. Vamos a ver qué tal están. La verdad son muy recomendados. Me dijeron que cuando vinieramos aquí al puerto de Veracruz, pues teníamos que probarlos. Vamos a quitarnos un poquito el cubrebocas. Porque pues no podemos comer con cubrebocas. A ver qué tal está. Y pues, a ver, buen provecho. Y bueno, pues la verdad ya lo probé. Y pues este, está muy, muy, muy bueno. Muy rico. Tiene un buen sabor. Y pues vamos a seguir probando más cosas por acá. Y creo que por el día de hoy va a ser todo. Porque no encontramos más cosas aquí en lo que es el centro. Y bueno, como no podía faltar, tenemos que llevar recuerditos ahí para la familia. Aquí miren. Tenemos una variedad. Entonces vamos a seleccionar algunos para llevar allá a la familia. Aquí está lo que nos vamos a llevar ahí para llevarle a la familia. Aquí con los amigos del local El Coral. Están ubicados en qué parte? Llander y Kos. Llander y Kos. Y Zamora, a la altura de Zamora. A la altura de Zamora, aquí en el puerto de Veracruz. Para que vengan a comprarle, la verdad, pues tienen de todo muy bonitos recuerdos para que lleven a sus hogares. Entonces, nos vemos en el siguiente corte. Y bueno, aquí vamos a comprar unos plátanos y un camote de un 50 pesos que vamos a gastar. Entonces ya estamos cumpliendo la cantidad que queríamos. Lo que habíamos dicho que íbamos a gastar 100 pesos hoy. Nos vamos al puerto de Veracruz, pero pues vamos a regresar próximamente porque tenemos que venir a ver lo de los 15 años de mi hermanita. Y bueno, que está acá atrás, verdad, es como todo. Pero pues sabemos que vamos a regresar pronto, que nos vamos contentos porque la pasamos muy padre aquí. Y próximamente pues estaremos de regreso por acá. Y bueno, ya en este momento vamos rumbo al municipio de Jalapa. Pues creo que este fue el momento más difícil del viaje porque pues a mí nunca me han gustado las despedidas. Creo que estos tres días que anduve por aquí, por el puerto de Veracruz, pues fue muy bonito. Pero pues el despedirme de la familia, pues sí, es algo duro, ¿verdad? Pero pues vamos a disfrutar y como yo les dije, pues próximamente vuelvo a regresar por acá, por el puerto. Vamos a estar unos días allá en Jalapa y de ahí nos regresamos a Gutiérrez Zamora. Así que nos vemos. Llegó el momento más difícil del viaje, el cual fue la despedida. Fue el final de un viaje y el inicio de otro, donde las emociones estuvieron a flor de piel. Fue un momento donde en lo personal cerraba un ciclo e iniciaba uno nuevo. En la siguiente parada, llegamos a Jalapa, en donde la misión principal era buscar la tortilla negra. Así que si quieren ver lo que sucedió, no se pierdan el próximo video. Suscríbanse a mi canal y denle like. Mi nombre es Inocencio Cruz Morales, mejor conocido como Che Cruz. Inocencio Cruz Morales, mejor conocido como Che Cruz.